Iniciamos este curso por vocación y por el amor a las fuerzas militares y por querer estar trabajando con temas de conflicto, temas con procesos de paz. Él es Fabián Peña, un joven comunicador social que a su corta edad quiere contribuir al cambio de Colombia. Ha sido muy gratificante porque llegamos con bastantes expectativas en cuanto a aprender. Así como Fabián, cientos de hombres y mujeres de diferentes profesiones y regiones de Colombia ahora deciden aportar un granito de arena, aprendiendo del Ejército Nacional. El primer paso para poder llegar a ser oficial de la Reserva. Parece genial porque aparte de que aprendemos un poco de cómo es la vida militar. Sí, futuros oficiales de la Reserva que en su primer paso aportan y adquieren conocimientos. Sin nada a cambio, luchando por la paz del país. Siento que es algo que te va a enseñar y si de pronto en tu carrera no lo puedes poner en práctica, lo vas a poder poner en práctica en tu vida común. Siendo un cuerpo de apoyo de la fuerza, contribuyen en las actividades que realizan los soldados del Ejército para contribuir su misión constitucional, al tiempo que soportan las labores en las áreas administrativas, logísticas y acción integral coordinada. La exigencia, la disciplina y el amor que le tienes que tener a esto es inmenso. Cosas no son tan fáciles, pero lo que no es fácil es lo que más se disfruta. De esta manera se integran y hacen una unión entre lo civil y lo militar, convirtiéndose en un puente entre la comunidad y los soldados.